Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un gameplay comentado de GTA V pero vamos a hablar también de Red Dead Redemption 2 como estaréis viendo en el título pero antes de empezar como siempre vamos a poner un pequeño reto de likes, mil me gusta de acuerdo porque ya queda muy muy poquito para que salga Red Dead Redemption 2 y en el caso de que queráis que suba vídeos de ese juego, pues ya sabéis, a reventar el botón tan solo es darle a un click y la verdad es que ayudáis un montonazo, ya os lo sabéis de sobra pero bueno, yo siempre lo repito para que no os olvidéis de dejar vuestro apoyo en forma de like, en forma de comentario, etc. que por cierto, aunque la gente no lo sepa o aunque la gente a lo mejor no se lo crea del todo leo absolutamente todos los comentarios, de acuerdo, no puedo contestarlos porque evidentemente no es lo mismo leerlos que me lleva pues poquísimo tiempo, me lleva entre 10-15 segundos o un minuto como mucho en el caso de que sea un comentario largo que contestarlos, que evidentemente pues contestarlos sí que conlleva un poquito más de tiempo y sobre todo si quisiera contestarlos a todos que vamos, en resumen, que es totalmente imposible pero no os preocupéis porque os doy mi palabra de que leo absolutamente todos los comentarios o sea, ahora sí que sí, como estaréis viendo en el título, Red Dead Redemption 2 dentro de GTA V o algo así lo habréis llamado esto se debe a que hay una misión que al parecer ya estaba desde hace bastante tiempo yo esto lo grabé también, tengo que deciros, hace varias semanas pero hasta ahora no he podido comentarlo porque ya sabéis que he tenido varios viajes y demás que por cierto, el martes subí un vídeo, un blog de la final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2018 echadle un vistazo porque evidentemente YouTube ha bloqueado el vídeo, no está en modo restringido pero si queréis verlo pues podéis meteros en el canal y ahí lo tendréis, ¿vale? porque no lo envío bien, no notificó a los suscriptores de que había subido ese vídeo, etc. sucede con muchos vídeos como por ejemplo los del Call of Duty, pero bueno, a lo que íbamos esta misión en concreto gira en torno a Red Dead Redemption 2, ¿en qué sentido? pues bueno, al parecer vamos a conseguir un hacha, ¿vale? que la conseguiremos al final, lo estaréis viendo porque bueno, pues he grabado todo todo esto me llevo unos 40 minutos grabarlo, ¿vale? porque tenemos que esperar a que nos vayan llamando y a que nos vayan adjudicando unos objetivos a los cuales pues tenemos que o bien matar o entregárselos en una caravana a un señor, ¿vale? que es un señor o una señora, no me acuerdo bueno, es quien nos llama para mandarnos estas pruebas, ¿de acuerdo? y en mi caso opté por llevarle a todos los objetivos vivos ¿por qué? porque nos dan una bonificación extra de dinero, ¿de acuerdo? es decir, si los matamos pues nos dan un poco menos de dinero por cada objetivo pero si les llevamos a la persona viva pues nos dan más dinero, ¿vale? una bonificación, un bonus de dinero y bueno, nos mandan a 4 o 5 objetivos, no me acuerdo, ¿vale? tampoco me acuerdo del todo, lo estaréis viendo a lo largo del vídeo de todos modos pero son objetivos que son totalmente aleatorios, ¿vale? bueno, totalmente, supongo que a lo mejor pues hay X combinaciones pero quiero decir que pueden tener una apariencia distinta pueden dedicarse a cosas distintas y podemos encontrarlos en localizaciones distintas todo esto lo comento porque no sé si la misión continúa activa yo supongo que sí, ¿vale? lo único que tenéis que hacer es meteros al modo online de GTA V y esperar a que os llamen, ¿vale? os van a llamar y bueno, pues después os van mandando las ubicaciones a través de SMS o de email no me acuerdo tampoco muy bien pero bueno, lo tenéis en el vídeo como yo os digo y bueno, pues después solo tendríais que acabar con los objetivos o en el caso de que queráis ese bonus, ese extra pues llevarle a los objetivos vivos después de hacer todo esto después de completar estos 4 o 5 objetivos como bien os he comentado nos van a dar la localización de un hacha, ¿vale? el hacha está en un cofre que no sé si la ubicación tampoco de ese hacha en concreto puede cambiar pero bueno, en mi caso estaba en ese aeropuerto en el desierto, ¿vale? y bueno, pues cuando lleguemos veremos que es un hacha de piedra un hacha pues bastante antigua de una apariencia bastante antigua que además nos da como una habilidad especial cuando la usamos que eso también lo veréis al final del vídeo, ¿vale? al parecer si conseguimos este hacha dentro de GTA V ya sabéis que GTA V también es de Rockstar como Red Dead Redemption 2 pues obtendremos también ese hacha en Red Dead Redemption 2, ¿vale? evidentemente, y doy por hecho podremos disfrutar de ella siempre que estemos utilizando la misma cuenta online, ¿no? como es mi caso, ¿vale? así que no sé si la tendremos en el modo online o en el modo un jugador, en el modo campaña no tengo ni idea, o en ambos eso creo que no está especificado yo es que esto lo vi de rebote, por así decirlo en una noticia de videojuegos y digo, voy a meterme porque la verdad es que me parece bastante interesante de hecho, me parece bastante interesante el hecho de que cuando hay juegos hay varios juegos de la misma compañía como podría ser, yo que sé por poneros un ejemplo bueno, ya sabéis, está Activision Blizzard pues imaginaros que hacen algo similar entre Call of Duty Black Ops 4 y Overwatch, ¿no? la verdad es que estaría bastante chulo yo supongo que todo esto lo irán haciendo cada vez más las compañías en el sentido de que a lo mejor imaginaos, ¿vale? por poner un ejemplo totalmente ficticio, ¿vale? pero imaginaos que en el GTA VI a lo mejor pues tendremos la posibilidad de poder entrar a la beta del Red Dead Redemption 3 cuando esté, etcétera sabéis por dónde voy, ¿no? o sea, yo creo que es algo bastante interesante y sobre todo con estos dos títulos en concreto es más interesante todavía porque GTA V tiene una una fanbase unos jugadores activos impresionantes a día de hoy o sea, es una locura a mi parecer como juego multijugador está increíble o sea, está muy muy bien cuidado han seguido sacando contenido adicional totalmente gratuito que luego, bueno pues evidentemente está el tema de que necesitamos dinero para ir comprando los vehículos nuevos y demás pero bueno si jugáis mucho no tenéis por qué gastar en tarjetas Sark es decir, es un dinero que se puede ganar dentro del juego evidentemente farmear un millón aquí pues ya lleva bastante trabajo aunque bueno también con los negocios y todo eso se facilita la cosa pero ya me entendéis, ¿no? yo creo que son cosas que deberían perdón ir haciendo cada vez más las compañías es algo bastante bastante chulo como os digo yo en la noticia leí que tendríamos ese arma dentro de Red Dead Redemption 2 no sé de qué forma, ¿vale? supongo que como un bonus como un arma extra un arma especial no tengo ni idea ya se verá pero de todos modos aunque el arma no estuviese que ya os digo que en principio debería estar en Red Dead Redemption 2 me parece algo bastante bastante interesante este tipo de crossovers además, bueno pues luego no sé si habréis visto alguna vez en algún vídeo de YouTube yo es que a veces me pongo a ver algún vídeo los típicos vídeos de yo que sé 20 cosas curiosas sobre X juego y acabas yendo de vídeo en vídeo y bueno pues se supone que hay teorías de que todos los universos de Rockstar están conectados y demás, ¿no? de hecho creo que hay una teoría un poco disparatada eso sí de que se supone que John Marston es el antepasado de algunos personajes de GTA bueno, una locura, ¿no? una locura pero bueno eso también está chulo, ¿no? que la propia gente pues vaya sacando sus conclusiones por así decirlo pero bueno también después de comentaros todas estas cositas que es bueno, la misión que vais a tener de fondo como bien os digo son los High Glades que después por cierto también nos dan una bonificación bastante grande de dinero y creo que también hay que hacer ese paso en el caso de que queramos tener este arma y es que hay que matar a no sé cuántas personas no sé si 25 personas o 50 no me acuerdo con este H en concreto y bueno al final del vídeo como yo os digo veréis esa super habilidad que se activa por así decirlo que somos prácticamente inmunes a los disparos y un poco a todo es como que entramos ahí en una ira digna de Son Goku por lo menos pero bueno lo veréis al final del vídeo y ahora sí que sí quiero hablar ya este es el último vídeo así de hype porque a veces es que me hypeo a mí mismo de Red Dead Redemption 2 ya sabéis que sale la próxima semana el viernes de la próxima semana es el lanzamiento oficial el 26 de octubre y hay muchos medios hay muchas páginas prensa de videojuegos etcétera que ha podido jugar varias horas al juego y bueno pues han sacado muchísimas conclusiones la primera de todas es que luce impresionante o sea todos estos medios evidentemente lo han probado si no recuerdo mal en Playstation Pro pero de todos modos dicen que es una locura o sea es una locura es algo parecido para que os hagáis una idea extrapolando evidentemente a lo que sucedió con The Last of Us cuando cerró la anterior generación de Playstation 3 y todo eso pues una locura o sea son gráficos que ni ellos mismos se han creído aún jugando con la Play Pro como tal no se han creído que fuesen en consola o sea son dignos de un PC pepino y luego pues todo el tema del realismo que si bueno pues un montón de variedad hay que comer para no desfallecer hay que llevar abrigo adecuado para cada zona en el caso de que haga frío o calor algo parecido a lo que pasaba en el Zelda Bright of the World ¿cómo se llamaba? no me acuerdo bueno el último Zelda de Nintendo Switch y bueno pues un montonazo de cosas más de hecho una cosa que ha impactado bastante que se han hecho incluso artículos yo lo veo un poco exagerado para hacer artículos únicamente de eso más que nada porque me parece bastante gracioso pero es que los huevos los testículos de los caballos incluso reaccionan a la climatología es decir se encogen se enchanchan todas esas cosillas que ya sabéis que el cuerpo humano pues tiene de especiales ¿no? y en general un realismo que creo que se ha pulido muchísimo muchísimo o sea está muy bien conseguido como bien os dije yo en el anterior vídeo en el que sí que os traje gameplay del primer Red Dead Redemption de fondo a mí lo que más me interesa dejando todo eso de lado ¿vale? aunque evidentemente todo eso hace que la experiencia sea mucho mayor es el hecho de del argumento o sea yo quiero ver cómo está de bien hecho el argumento y bueno pues ya veremos qué tal ya veremos qué tal yo tengo algún mini spoiler el cual no os voy a soltar aquí no os preocupéis porque no soy tan cabrón con algunos medios de videojuegos que supongo que tampoco lo habrán hecho con mala intención por cierto ahí estamos yendo ya a la ubicación finalmente de es una señora la que nos llamaba de la hacha en concreto ahora la veréis pero bueno se les ha escapado un mini spoiler que yo me he dado cuenta a lo mejor al final no es así pero creo que comentando una cosilla un detalle sobre una cosa pues sin querer han dado han dejado caer un pequeño spoiler pero bueno no importa no os preocupéis que yo no os lo comento y bueno por otro lado también el tema de de la amplitud del mapa que tenemos y demás ahora hay rumores de que está todo el mapa de Red Dead Redemption 1 del primero más todas las nuevas ubicaciones que hay del 2 zonas que están en construcción y se van acabando durante el transcurso del argumento una locura sinceramente una locura al parecer las ciudades los asentamientos etcétera están muy vivos en el sentido de que hay muchas actividades por hacer y la verdad es que creo que va a ser una auténtica experiencia yo tengo el dilema todavía de si subiré el modo historia porque la verdad es que bueno pues ya sabréis o os haréis una idea de que va a ser un modo historia muy muy largo de hecho desde Rockstar creo que han confirmado que en el caso de una habilidad normal una habilidad media jugando a videojuegos y demás tendríamos unas 65 horas de juego la verdad es que de momento ya sabéis que no hago streamings en el caso de que hiciera streamings pues la verdad es que me molaría bastante el hecho de poder hacerlo en directo con todos vosotros pero quizá subirlo en forma de videos pues sea algo demasiado demasiado extenso tanto para mi como para vosotros aunque bueno no creo que os aburrieseis de hecho el let's play del GTA San Andreas que lo tenéis en el canal y la verdad es que tiene un montón de reproducciones estuvo 44 episodios finalmente si no recuerdo mal y bastante largos o sea de media hora de 40 minutos incluso alguno pero de todos modos creo que que en este caso sería algo muy 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 largo vale entonces bueno no obstante vais a tener videos vale tendréis videos sueltos seguramente y también intentaremos ya sabéis que el modo online sale más tarde van a repetir algo similar a lo que hicieron en GTA V nos van a dar tiempo de poder jugar al modo historia para que podamos disfrutar para que podamos acostumbrarnos al juego que también pues al parecer tiene una línea de aprendizaje no demasiado difícil pero sí que es verdad que digamos que la primera media hora la primera hora de juego pues te abruma un poquito porque tiene nuevos controles tiene muchas dinámicas nuevas y por lo tanto pues hay que acostumbrarse a ellas pero el modo multijugador sale en noviembre si no recuerdo mal a mediados creo y bueno pues tendréis también videos me imagino del modo multijugador no sé si haremos alguna cosilla graciosa eso ya está por ver pero bueno no obstante vais a tener seguramente el día siguiente al que salga el juego tendréis algún video vale en mi canal en el cual pues bueno comentando un poquito las primeras impresiones y demás va a ser un juegazo ya os lo digo va a ser un juegazo habrá que ver qué tal todas esas impresiones al principio al probarlo y también después de haber jugado pues unas horas considerables después de llevar 10 o 15 horas de juego en el cual pues me imagino que ya podremos haber probado un poquito un poquito de todo que eso también es importante en un juego tan largo bueno aquí estáis viendo lo que os comentaba también al principio del video esa esta nueva esto que se activa es que no sé cómo llamarlo ahora mismo no sé si sucede con algún otro hacha a lo mejor sí vale porque no estoy muy puesto tampoco en el tema de todas las novedades que van saliendo de GTA V que como bien os he comentado también es una locura o sea es una locura todo lo que lo actualizan chapo por parte de Rockstar sinceramente todo el contenido gratuito que han ido poniendo durante ya varios años o sea es que el GTA V ya tiene años y años pero bueno veremos a ver veremos a ver qué pasa con el Red Dead Redemption 2 que por cierto finalmente creo que no se ha llegado a comentar nada del supuesto modo Battle Royale no sé si se habrán hecho atrás o se habrán echado perdón atrás o es algo que todavía guardan como sorpresa por así decirlo pero bueno en resumen tengo muchísimas ganas del Red Dead Redemption 2 posiblemente sea el juego que más ganas tengo ahora últimamente a lo que estoy jugando es el Assassin's Creed Odyssey la verdad que también estoy viciando bastante a lo mejor más adelante tenéis un vídeo cuando consiga el nivel máximo o no sé alguna cosa así curiosa que pueda haber pero bueno lo que os he dicho vídeos de Red Dead Redemption 2 vais a tener seguro no sé de qué tipo de vídeos o cuántos vídeos pero vais a tener esperad uno casi seguro al día siguiente de que salga a no ser que tenga algún viaje ahora inesperado o lo que sea y bueno poquito más espero que os hayáis divertido espero que os lo hayáis pasado bastante bien con este vídeo que creo que ha sido un poquito más largo del habitual así que bueno los que estéis aquí muchísimas gracias y bueno muchísimas gracias en general a todos los que dejáis vuestro apoyo ya sea con un like ya sea con un comentario ya sabéis que ahora mismo pues YouTube va fatal y todo el apoyo que podáis dejar en forma de comentarios o de puntuaciones pues va a ayudar un montonazo al canal y bueno pues en general a que pueda seguir subiendo vídeos así que bueno no me enrollo más como bien os he dicho espero que os hayáis divertido espero que os lo hayáis pasado bien como siempre también si sois nuevos en el canal y este es el primer vídeo que estáis viendo podéis suscribiros es totalmente gratuito al menos de momento y sin nada más que decir se despide Elias360 hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!